Bienvenidos a mi canal, soy Angelina Avila, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, suscríbete a este canal aquí bajito donde dice suscríbete y dale click a la campanita para que sí, poco a poco esta familia vaya creciendo más y podamos estar más tiempo por aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de la designación de los magistrados del Acuerdo Supremo que está muy cerca a que sea hecho y el día de hoy tenemos varias noticias acerca del tema. El señor presidente Cortizo tiene bajo sus hombros, sobre sus hombros una responsabilidad muy grande y el día de ayer dio algunos comentarios. Presidente Nito Cortizo manifestó que espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán próximamente seleccionados, tengan conocimiento, compromiso con la administración de justicia, con el país y que tengan carácter, carácter en el campo. Tienen que decidir qué decir sí y qué decir no. Recordemos que ahorita mismo la Corte Suprema de Justicia y la Justicia General aquí en Panamá estaba bajo un ojo crítico de la ciudadanía internacionalmente, no solamente porque el amor a que hay en el órgano judicial, que uno los órganos, pues para mí todos son importantísimos. Hay ahorita mismo audiencias que supuestamente con el sistema penal acusatorio iban a ser muchísimo más breves, ya agendadas para el 2021 y eso me parece totalmente desastroso. El tema de la venta de fallos, la venta de... en fin. Horrible de lo que está pasando en el órgano judicial. Una corrupción muy grande. Muchas cosas que no deberían estar pasando. Y Nito Cortizo tiene en sus manos una responsabilidad muy grande, pues él va nombrando una buena cantidad de magistrados de la Corte Suprema que recordemos que tienen una duración de 10 años para estar ahí. No es como el presidente que en 5 años y se va. Para mí ese carácter es fundamental. No quiero ningún magistrado con una columna vertebral gelatinosa, destacó. A su juicio, si no existe una buena administración de justicia, difícilmente se avanzará con todas las iniciativas que impulsa. Cortizo debe nombrar los reemplazos del magistrado Jerónimo Mejía, a quien se le venció el periodo del 31 de diciembre del 2017, y Harry Díaz, a quien se le vence en diciembre próximo. Quienes aparecen, quienes pertenecen a la sala penal. Además debe designar a una persona que ocupará el tercer, el puesto que dejará también en diciembre próximo, Abel Zamorano en la sala tercera. Del 7 hasta el 16 de septiembre tiene los aspirantes, o sea hasta hoy, a los cargos para presentar la documentación requerida en el Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría General de la Administración en los Llanos de Curundú. Hasta el viernes 13, bueno, ya tenemos la lista actualizada del día de hoy de la cantidad de aspirantes, pero algo que llama la atención muchísimo es que hay un candidato en especial que está buscando reelegirse, quiere volver a estar ahí, no quiere soltar la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién es este señor? Pues si el magistrado Jerónimo Mejía busca reelegirse por 10 años más en la Corte Suprema de Justicia y todos aquellos que dijimos no a la reelección en las elecciones, pues yo pienso que es hora buena que lo vayamos reactivando. Hashtag no a la reelección y que ni siquiera el presidente, Nito Cortizo, tome en consideración a esta persona. Yo siento que no he dado todo lo que tengo que dar todavía. En 10 años, hermano. ¡10 años! Dijo el magistrado Mejía, quien busca la reelección después de casi 12 años en el cargo. My bad, no son 10, son 12. A pocas horas para que cierre las postulaciones, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, presentó este lunes 16 de septiembre su documentación en busca de la reelección por 10 años más como magistrado de la Corte de la Sala Segunda de lo Penal. Esto lo estoy leyendo del Panamá América. Un año y ocho meses han pasado desde que se le venció el periodo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Jerónimo Mejía, sin que fueran posible nombrar a su sucesor durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela. La postulación de Mejía llega cuando en la Comisión Permanente de Creenciales, Reglamento, Ética, Parlamentar y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, reposa una denuncia en su contra y siete magistrados más por actos realizados mientras fungían como magistrados principales o suplentes que involucra supuestos abusos de cargos cometidos prejuicios a gran cantidad de personas en un hecho arbitrario no contemplado y prohibido por la ley y la Constitución Nacional. En mí ustedes tienen garantía de integridad, transparencia, tengo fuerza todavía y deseo servirle a mi patria, dice el exmagistrado. Qué descaro. Yo no siento que he dado todo lo que tengo, que dar todavía, dijo Jerónimo Mejía en los medios de comunicación, tras conocerse sus aspiraciones. Mire usted. Vamos a escucharlo para ver qué es lo que dice. Aquí hay un comentario del señor Luis Eduardo Camacho de Cambio Democrático que dice Lo que faltaba será que no tuvimos ya suficiente daño a la justicia con el Código Procesal Mejía. No le basta que los jueces del Tribunal de Juicio hayan concluido que en el caso que él actuó como magistrado de garantía hubo violaciones al debido proceso desde que inició. Esto haciendo alusión al caso Ricardo Martinelli, al caso Pinchazo, donde recordemos que una de las etapas más importantes fue aquí en el órgano judicial con los magistrados y hubieron bastantes faltas en ese proceso. Así que... En esta yo les doy la razón a Camacho, o sea... Está fuerte. En la carrera por la Corte Suprema de Justicia hay 129 aspirantes a magistrados. Este lunes 16 de septiembre cerró el periodo para presentar la documentación como aspirantes en el proceso de selección del magistrado de la Corte Suprema de Justicia y 129 personas presentado a su hoja de vida. 46 mujeres y 83 hombres, informó la Procuraduría General de la Administración, lugar donde los aspirantes presentaron la postulación. 46 mujeres, yo creo que es un número bastante bajo y siento de que la verdad ni siquiera los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema... Mira tú la inteligencia de Google, yo no había ni terminado de escribir, ya me había puesto. Son tan difíciles, vamos a ver cuáles son los requisitos. Ser panameño por nacimiento, haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno gozo de los derechos civiles y políticos, ser graduado de la universidad... Ser graduado de derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina de la ley, que lo señale. Y 5, haber completado un periodo de 10 años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo en el órgano judicial, el Ministerio Público, del Tribunal Electoral o la Defensoría del Pueblo, que requiera título universitario de derecho o haber sido profesor de derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. Así que yo creo que sería bueno que para la próxima más mujeres también pudiesen presentar la documentación, porque no, una magistrada, la historia patria lo requiere, la justicia panameña requiere también gente con integridad. Yo sé que hay muchas, pero tú sabes, con el miedo de repente de toda la porquería que se puede encontrar y manchar su carrera solamente por un trabajo. Yo sé que es bastante difícil, pero yo creo que los momentos que la patria está viviendo en este momento requiere de hombres y mujeres valientes, de que tomen decisión de hacer cosas por la patria y no solamente hablar o protestar, sino tomar acción. Todo el tiempo lo digo en mis redes sociales, de nada vale que vayas a una protesta, de nada vale que hagas un tuit, de nada vale que hagas ese tipo de cosas si realmente en tu día a día no tomas acciones para cambiar el curso de las cosas desde la trillera donde estés. Y si entre más seamos de que queramos hacer el cambio, más cambios realmente va a suceder. Déjame ponerme los lentes. Carlos Lee, miembro de la comisión, reiteró que las entrevistas se desarrollarán de acuerdo en el orden que fueron entregados los documentos y se acordó emplear 30 minutos para candidatos. O sea que esto va a empezar el martes 17, o sea mañana. Entre la lista está... Vamos a ver, hay bastantes personas. Bastante, bastante, bastantes personas. Que no conozco muchas. Pero, sí sé que por lo menos el abogado sedeño está en la lista. José de León Pinilla, Poris Barrios. Guillermo Márquez Amado está en la lista. José Didimo Escobar también. Personas muy reconocidas. Jerónimo Emilio Mejía, como ya hablamos anteriormente. Vamos a ver, ¿quién más está por aquí? De este mundo no conozco mucha gente. Pero bueno, esto es lo que vemos hasta ahora. Tenemos que esperar entonces las entrevistas y todo lo que se vaya a hacer relacionada con esto. Esperemos de que la decisión que vaya a tomar el señor presidente sea lo que la justicia necesita, sea un rescate a este órgano tan golpeado del Estado y que a veces que se le presta tan poca atención hasta cuando un familiar cae preso o hasta cuando realmente necesitamos de que una empresa no nos quite nuestro terreno o que, no sé, tantas cosas que nos puede golpear un proceso de heredar. O sea, son tantas cosas que cuando nos damos cuenta de que realmente necesitamos independencia y necesitamos personas honestas en la Corte Suprema de Justicia, ya es muy tarde, muy tarde. Y definitivamente yo espero de verdad que por la patria las cosas vayan a mejorar, se tome una muy buena decisión y que no quede Jerónimo Mejía. Hashtag no a la reelección, que no se reelija, que no lo escojan nuevamente. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides suscribirte, darle click a la campanita para que se te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Y no olvides irme en redes sociales, arroba Angelina Avila V. Nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Chao!